Y yo dije, erróneamente y equivocadamente lo reconozco, que el iPhone 13 que se vendía en México no tenía 5G. La semana pasada habíamos anunciado que Telcel ya tenía 5G aquí en... En Culiacán. En 18 ciudades de México, del país. Una de ellas es Culiacán, otra es Mazatlán, Mochis no está. Bueno. Y yo dije, erróneamente y equivocadamente lo reconozco, que el iPhone 13 que se vendía en México no tenía 5G. Ajá. Y eso es falso, me equivoqué. Sí tiene 5G el iPhone 13. Sí tiene 5G. Yo mencionaba una antena lateral que tienen los iPhone 13 Pro y Pro Max. Esta antena lateral es para una red de 5G mucho más rápida, exclusiva de Verizon. Entonces, no funciona en México. Pero todos los demás equipos sí vienen con esa antena. Entonces, si usted tiene un iPhone 13, aunque lo haya comprado en México o donde lo haya comprado, sí va a tener 5G. No pasa nada, ya puede ir a su operador. Bueno, en este caso nada más es Telcel el que tiene ahorita 5G en 18 ciudades del país. Entraron las... Ya la señal se abrió el día 28 de febrero, es decir, ahorita que es 2 de marzo ya tenemos 5G. Lo que sí tienen que hacer es ir a su tienda de Telcel por un chip de 5G y obviamente tener un teléfono habilitado con 5G. Los planes van desde 599 pesos. Ayer los estuve revisando y ya, eso es todo. O sea, sí va a haber 5G, sí tienen 5G. Bien, aclarando. Y el, voy a repetir, la antena lateral del iPhone que está en el 13 Pro y 13 Pro Max es exclusiva para una red de 5G mucho más rápida que es de Verizon. Por eso estos teléfonos que se mandan a México y Latinoamérica no tienen esa antena. Ya investigué bien y la verdad sí me dio mucha vergüenza, me da mucha vergüenza haberme equivocado y haberlos mal informado la semana pasada. Pero bueno, para eso afortunadamente tengo otra semana aquí para, 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 ¿cómo se llama? Para reivindicar mi dicho. Bien, excelente. Pues está interesante. Oye, Juan, ¿qué tema traes? Bueno, aparte de eso es que la, porque muchos me han preguntado, ok, ¿y qué es el 5G? O sea, ¿de qué me sirve cambiarme al 5G o me mantengo en el 5G? El 5G es el mismo internet, el mismito, pero muchísimo más rápido. Más rápido. Entonces, ¿qué tele, y no todos los teléfonos tienen 5G? Tienes que tener un teléfono que tenga una antena, receptor transmisora, se llaman radios, en realidad es un radio, pero se llaman antenas. El que tenga radio 5G y esto te va a permitir tener una mayor velocidad. No es que tengas mayor cobertura, no es que las llamadas sean más claras, probablemente se corten menos. Hay un fenómeno que los delata en el sentido de obsolescencia programada. Yo, cada que paso por el puente negro, aquí en el Congreso del Estado, se me va la señal. Pero si cambio de teléfono, funciona otra vez un año. Y al año siguiente, el mismo teléfono que servía, deja de servir. Entonces, me queda muy claro que hay ahí alguna intención de obsolescencia programada y te obligan a comprar. Otro teléfono. Yo me había esperado a cambiar de iPhone porque, pues, o sea, el que compró el 12, pues ya no le tocó el 5G. Entonces, ya ahorita que va a haber 5G, me voy a esperar a, este año sale el otro iPhone, que sería el iPhone 14. Sí. Vamos a ver si lo alcanza. Yo creo que sí. ¿Y lo vas a comprar, Juan, el 14? El 14 no, pero el 13 sí, porque el 13 baja de precio. Yo siempre voy uno o dos teléfonos, bueno, ahorita voy como tres teléfonos atrás, porque, pues, el teléfono nuevo, nuevo, no tiene sentido, porque hace lo mismo que el anterior y cuesta un poquito más caro. Oye, Juan, y nos comentabas, ¿quién tenía 5G, independientemente de esta marca que es iPhone o Apple? En los otros celulares, ¿quiénes tienen? Samsung, hay muchísimos modelos, Xiaomi tiene muchísimos modelos, Motorola tiene un montón de modelos también, Oppo, la lista de los 40 equipos con 5G está en la columna de Luz Noticias, que se publicó el miércoles pasado, ahí está una lista detallada, es la lista oficial, la página de Telcel, y ahí hay más de 40 equipos que soportan 5G. Porque muchas personas están comprando ahora teléfonos libres, ¿qué es libre? Es decir, que tú compras tu teléfono, está desbloqueado y le pones el chip de cualquier compañía. Entonces, si van a hacer eso, que por lo regular los compran en internet, en Amazon, donde sea, nada más que revisen que su equipo tiene, es 5G capaz, o sea, dice, cable 5G, o sea, que sea compatible con 5G. Bien, oye Juan, ya nos está llegando una pregunta aquí, nos dicen, pregunta para Juan, en términos prácticos, ¿para qué te sirve la mayor velocidad del 5G? Digo, no es como que uno use el celular y sus datos para descargar películas o archivos pesados. Eso es, o sea, exactamente, por ejemplo, uno de los planes de 5G incluye 12 gigas, pero la velocidad del 5G es como de 6 gigas por segundo, entonces, en dos segundos te quedarías sin internet. Eso es, si vas a descargar un archivo muy grande o muy pesado, sí te sirve, de lo contrario, no, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita en redes sociales transmitimos en Facebook en vivo. Ajá, y en YouTube. Y en YouTube en vivo, y se transmite a una, y se ve a una resolución de 720, no digo que pasa mañana, pero en menos de un año, gracias al 5G, vamos a tener la posibilidad de hacer live stream, a lo mejor en 1080 y un poquito más adelante. Sin pixelearnos ni trabarnos. Exactamente, sin pixelearnos ni trabarnos, porque aquí hay dos velocidades que influyen, la de subida y la de bajada. En este caso, los usuarios de telefonía celular usamos, para ver los contenidos, la velocidad de descarga, la velocidad de bajada. Bueno, y cuando haces transmisión, pues usas la velocidad de subida. Entonces, para el 5G, para este tema del streaming, por ejemplo, el equipo de reporteros, por si nos están escuchando ahí en administración de Estéreo 1 y Luz Networks, sí sería muy bueno que todo el equipo de reporteros traiga 5G, porque van a poder dar una transmisión más clara y más estable. Para eso funciona súper bien. Y para ver películas, me imagino, descargar películas. Sí, exactamente, en el tema de entretenimiento, de descarga, no es que va a ser un poquito más rápido, pero la película la vas a seguir viendo igual. Por ejemplo, cuando estás en algún aeropuerto o vas a tomar algún camión que sabes que no vas a tener buena cobertura en el viaje, bueno, el avión que de plano hay muchos que no tienen Wi-Fi, descargas tus películas antes para verlas. Entonces, en lugar de descargarla en 10 minutos, vas a descargarla en 10 segundos. Entonces, realmente, así, aplicaciones prácticas para el uso común, el 5G lo único que es es un poquito más rápido. Repito, ¿a quién le serviría muchísimo? A todos los que hacen periodismo. Y que trabajan en el mundo del entretenimiento y en el diseño. Exactamente. O sea, sí, ándale. O sea, alguien que está transmitiendo todo el día, pues sí le sirve mucho el 5G. Va a tener que comprar un plan grandote, pero le va a funcionar muy bien. Bien. Bueno, Juan, oye, cambiando drásticamente de tema, ¿te vas a poner la cancino? Yo ya tengo mi esquema de vacunación completo. No me voy a poner la cancino porque no lo necesito. Y está bien, pues está muy controversial ese tema porque no se la quieren poner. Y a mí lo que se me hace bien chistoso es si la organización, corrígeme por favor, si la Organización Mundial de la Salud no está aprobando esta vacuna, ¿eso es cierto? Sí, es cierto, ¿no? ¿Por qué la están poniendo? Pues esa es la gran pregunta. O sea, ¿por qué le dan o nos dan? La Sputnik tampoco, la rusa. No, bueno, ahora sí ya sería el colmo. O sea, esa no se la puso ni Putin para acabar pronto. Este, no, o sea, es un tema muy, muy controversial que yo creo que va a estar muy interesante. De eso vamos a hablar más tarde. Sí, en unos minutos más, en 20 minutitos más para que se ponga ahí al pendiente con el tema de la cancino. Está generando muchísima polémica. Pues claro, ¿cómo no? Y otra cosa, recordarles que nos manden sus audios. Se agradece muchísimo los mensajes de texto, pero el audio le da voz a la audiencia. Sí. Y está mucho, mucho más padre. Se me hace a mí más interactivo, aunque si no quieren o no pueden, está bien. El de texto se agradece bastante, pero ¿a poco no es mejor el de audio? No, súper mejor. Ahí está. Bueno, nos escuchamos en unos minutos más, Juan. Muy bien, les dejo mi teléfono, mi WhatsApp, por si se les ofrece algo en temas de tecnología. Es 6677-967719. Mándenme un mensaje y con mucho gusto los ayudo en lo que necesiten. Compudipot, Juan. Compudipot es el negocio donde yo trabajo y ahí hacemos reparaciones de equipos de cómputo de todas las marcas. Y iPads también, celulares también. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, José, a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Bueno, vamos a ir a un corte. Bueno, vamos a ir a un corte.